¡Pongamos el pecho a las balas! ¿Cómo? ¡Pongamos el pecho a las balas, eh! ¡Vamos a tocar! ¿Se alargo yo? Sí, alargo usted, maestro. Se trata de un campesino, viste, se casa... Un campesino. ...solo, quiere tener un hijo. Desesperado. De todo le hace a la mujer, no hay caso. Van al médico, viene nada. Van a un curandero, nada. ¿Tienen relaciones? Sí, tienen muchas relaciones, todas las poses. Cuidado con las palabras que estamos... ¿Cómo? Ahí. Bueno, entonces el tipo llevaba a las vacas lejos, viste, dos días, tres días tardaba. Y un día se volvió antes. Entonces buscaba a la mujer, no la encontraba. Buscaba por todo el lado, por todo el campo. Va al galpón, la encuentra la mujer, las patas abiertas, el vecino tirado ahí abajo, pala y pala y pala. El tipo saca el facón, se lo clavó. Yo, por fin encontré el que se come los pichones. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!